Y en vivo desde las Camaronas, de mi compa Search Life, su compa Brampolete Un deportivo, a ciento ochenta por el dos cero seguido A Golomillo, así es como las vacas las he conseguido Bien relajado, verde ganando, venimos recio y arremangando Todo gracias al viejón, las cosas se fueron dando Todo cambiado y es diferente y ahora se mira mucho billete Todo esto me costó, hoy me la paso mejor La finiquera donde radico ya que andamos en la quema Llevando de la buena, así es como el morro se la navega Bien relajado, verde ganando, venimos recio y arremangando Todo gracias al viejón, las cosas se fueron dando Todo cambiado y es diferente y ahora se mira mucho billete Todo esto me costó, hoy me la paso mejor Y suena en el toro noche, viejo ¡Suscríbete al canal!